5 Muy Buenas Bandas La maldita vecina y los hijos del quinto pateo Esta vez El Panteón Ojo Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Subo a la conmigo y observar De Puerto Rico, Los Pies Negros Para más bandas, comparte y suscríbete Para más bandas, comparte y suscríbete No me dan ganas de ir a trabajar